Bueno y cambiando un poco de tercio, aquí en Ídolos somos un poco cinéfilos, somos muy frikis de cine y bueno, hemos indagado un poco en su biografía y hemos visto que, no sé si es verdad, que participó en un cameo de una película de Jack Nicholson. ¿Es posible? Lo he dicho antes que es irrepetible, ojo, Jack Nicholson, María Schneider y Antonioni de director, o sea, poca cosa. Pasa que, para ser sincero, yo salgo treinta segundos. Un cameo, un cameita. La película se filma en un hotel, el reportero se llamaba, se filma en un hotel que yo era entonces el director, me pide Antonioni si puedo buscar un extra para que haga de recepcionista y reciba a María Schneider. Yo le digo, ahora me prendo yo voluntario y tal, y me acuerdo que mis compañeros del hotel y tal, riéndonos, vamos a hacer y tal, me hicieron una silla de esas típicas de artistas, John Gaspar. Yo me sentaba todo feliz allí, esperando que Antonioni me llamase y me acuerdo una anécdota, me dijo, sobre todo póngase usted pantalones de recepcionista, corbata lógicamente, americana, pero los pantalones de recepcionista. Yo me vestí de recepcionista, me puse tras el almorzador y después, de esos veinte segundos o treinta segundos de que yo recibía a María Schneider, que también se murió y que le decía la habitación y tal, vi las escenas y me fui al director, Antonioni, que era un gran director en aquella época, y le dije, oye, ¿por qué me ha hecho usted poner pantalones si no salen los pantalones? Si se suele dar el cuerpo, el recepcionista. Yo lo que quiero es que cuando alguien participe en una película, se sienta, digo, bueno, pero puede haber bien tejanos, no se ha visto, no se ve. Y es igual, usted se ha puesto como recepcionista de arriba a abajo, está hecho recepcionista. Y Jack Nicholson pasa que todas las mujeres, Jack Nicholson jovencísimo, después hice otra película, he hecho dos películas, otra película, que se llamaba, era catalana, que yo hacía de fotógrafo, y era la historia de dos familias, una republicana y otra franquista, que se casan, se casan ellos dos, entonces el fotógrafo que era yo, y fue un minuto y medio, o sea, un poquito más, ya fui ganando tiempo de pantalla. Yo tenía que hacer la fotografía de la boda, entonces salían los novios y las familias de la iglesia, y se separaron los republicanos de los franquistas, además, en una estaba un sargento, en la otra estaba un teniente, o sea, que las dos familias tenían militares y además perseguidos los republicanos porque era después de la gaba. Y yo tenía que decirles, ya fue mi papel, que se juntasen, se juntasen, se ponían cada uno en su sitio, y los novios en el medio, y yo decía que se juntasen para dar las relaciones de él, se casaban, pero eran tan reacios a su espíritu, cada uno en su línea, que no querían juntarse, entonces yo, todo mi papel fue pedirles que se juntasen, se juntasen, hasta que lo consigo, y después yo hacía las mesas, iba por las mesas, un típico fotógrafo que hacía las fotos de las mesas y tal. Pero esa película no tuvo mucho éxito. En cambio la otra, la de Jack Nicholson, la de Schneider y la de Antonio, sí las he vuelto a ver, las he vuelto a repetir incluso de vez en cuando, película de hace muchísimos años, vocación de fracasado, porque no ya he hecho ninguna película más, pero la verdad es que la vida es una interpretación continua. Sí, y que hablando de arte, fíjese, son los Beatles, usted también llegó a tener relación con los Beatles, incluso no sé si le dejo unos pantalones a John Lennon, ¿puede ser una vez? Sí, pero es por el tema del arte, ¿no? Yo trabajaba en Liverpool, trabajaba en Liverpool, para que veas tú que yo tengo una visión de la música excepcional. Al acabar de trabajar, el consarje del hotel donde yo trabajaba, me invitó, me invitaba, muchas noches a ir a una especie de bar que se llamaba Le Cap, a tomar una cerveza con cacahuetes, y tocaban cuatro milenudos, que hace mucho ruido, mientras que toman la cerveza, y me acuerdo perfectamente que cuando acaban de tocar, en Le Cap, éramos 10, 15 personas, y a veces habían venido a la mesa, ¿no? Y yo les decía, oye, no vais a triunfar en la vida en absoluto, con el ruido que hacéis, con estas peles, y se reía esto, Paul, John, tal, y me dijeron, bueno, bueno, entonces al final, cuando ya el último día que me iba a ir, les di una tarjeta mía, y dije, mira, oye, cuando vengáis, de turistas, no a cantar, de turistas, si un día os perdéis por Barcelona, mi padre tiene un hotel, que es este hotel, llamar, que bueno, pues yo le dije a mi padre, pues que se me está... Total, que al cabo de unos cuantos años, los biters vienen a España, van a venir a Madrid, después viene a Barcelona, y me llama el representante, me dice, oye, los biters, no sé por qué, dicen que ellos quieren ir al hotel, a venir a Paldas, punto. Y bueno, en el recuerdo, supongo, que se tendrían a acordar, total, que llegan aquí, en esta foto, y yo los recibí, en la habitación, y entonces me dijeron, que vayan en tu último día. Una visión de lo que es el futuro de la música, entonces, como yo lo había conocido antes de... En principio, en Le Car, pues les acompañé, sí, cambié el pantalón, porque yo tenía esa manía de ir siempre con un pantalón, con una raya bien puesta, tal cual. Pero bueno, para que veas tú mi gran visión, yo fui, soy muy amigo de un... Enseguida cogerás el personaje de un chaval de mi edad, que jugaba en el Ramadí de portero. Y yo jugaba mal, en los infantiles del Barça, no, fue en el Barça, mal. Y tuvo un accidente. Él, él no. Él tuvo un accidente muy grave. Un tal Julio, exactamente. No, yo, tu bien no he dicho nombre. Un accidente que quedó, pues puede haber quedado, pues no digo paralítico, pero casi, casi. Y entonces yo, que acompañaba a mi padre a veces a Madrid, a ver con amigos de mi padre y negocios de mi padre, yo lo iba a ver, ¿no? Y una vez que fui a verlo, estaba en la cama, pero no se podía mover, recuperándose y tal, una guitarra, tocaba. Y también con mi visión, digamos, de gran entendimiento en la música, dije, oye, esto, Julio, no te dediques a tocar la guitarra ni a cantar, porque es que no tienes ni idea, me va a llover. Bueno, bueno, es que así me distraigo, no sé qué, no sé cuándo. Pasan los años y Julio, lo que es Julio, ¿no? Y un día canta en México con 100.000 personas, 100.000 personas, en un estadio. Y en plena actuación dice, por cierto, quiero dedicarme esta canción a un amigo mío que está aquí en el estadio, que no voy a decir su apellido, sí su nombre, se llama Juan, y le dedico esta canción a Juan, que cuando yo era un principiante me dijo que yo no iba a ser un cantante de éxito. Juan, te dedico esta canción. Yo estaba ya debajo de la mesa, de la silla, vaya, del estadio, y tengo, me ha tenido una relación después muy estrecha y siempre que viene a Barcelona, ahora hace tiempo ya que no viene, pero siempre lo voy a ver y estoy con él y nos queremos mucho porque él siempre me dice que él diferencia las amistades desde que ha triunfado ahora a las amistades que lo conocieron antes de que triunfase, ¿no? Y que lo hemos seguido queriendo y lo hemos seguido admirando, ¿no? Por lo tanto, si tú un día quieres que yo escuche algún músico amigo tuyo, si digo que va a triunfar, preocúpate, si digo dos o tres días, si te digo que va a fracasar, éxito seguro, porque tengo un oído muy malo y no sé detectar, pero bueno, hablas de los Beatles, hablas de Julio Iglesias, no estás hablando de cualquiera, ¿no? Hablas de los personajes, bueno, de un grupo, de un cantante, uno, uno de los mejores que ha tenido en España y el otro, pues un grupo extencional como son los Beatles, ¿no? Pues bueno, yo los conozco desde que empezaban en aquella, de CAF, 14 personas, 10 personas, no éramos más, ¿eh? Yo allí con ellos, diciéndoles que no iban a triunfar, que la música es muy ruidosa y que además los pelos muy largos y tal, en aquella época no se llamaban pelos largos estos, y yo no les, y tanto es así que cuando les di mi tarjeta o les escribí el nombre del hotel de mi padre, si venís un día de vacaciones, si venís un día que os perdáis por Barcelona, llamadme que seguramente mi padre me hará, me dará el gusto de invitaros a, pero nunca pensando que vendrían un día, pues como grandes triunfadores y, pero bueno, estos son anécdotas, estas son al margen.